Hola por todos, mi nombre es Leonardo Arnijos, soy docente de inglés y science en una institución intercultural bilingüe de la región amazónica, específicamente en el cartón Alquirona, parroquia de San Pablo. Trabajo con estudiantes fichas de diferentes comunidades de los alrededores. En la institución, el 100% de los estudiantes pertenecen a la nacionalidad ficha, al igual que los docentes, a excepción de cuatro compañeros que somos de otras ciudades. El objetivo de este video es poderles explicar sobre un método y tres metodologías activas que utilizan en mi práctica para la enseñanza de science en el sistema intercultural bilingüe. Modelo por descubrimiento. Este modelo se fundamenta desde dos ámbitos. El primero en el descubrimiento guiado, en donde el profesor brinda los elementos necesarios para que el estudiante encuentre la resolución de las actividades, y el segundo, el descubrimiento autónomo, en donde el estudiante, mediante procesos de investigación, resuelve por sí solo las situaciones propuestas. También utilizo el modelo por recepción significativa. En este segundo modelo se considera al estudiante como un conocedor de conocimientos previos, los cuales están relacionados con las ideas que tienen sobre el nuevo conocimiento y eso es a su vez con el contexto en donde se desarrollaron cada uno. Para esto el docente debe comentar un ambiente armónico a través de técnicas en donde los estudiantes tengan la confianza de expresar sus opiniones. La pregunta, ¿por qué utilizaría este modelo para la enseñanza de las ciencias naturales en su concepto de aula? Pues bien, personalmente, para la enseñanza de ciencias naturales o science, he preferido aplicar el modelo por descubrimiento, porque los estudiantes tienen la posibilidad de relacionar contenidos teóricos con eventos prácticos dentro de su cosmovisión y saberes ancestrales de un mismo tema. Además, que como sabemos, la esencia de las ciencias naturales se centra en la experimentación y es precisamente esto lo que permite lograr la comprensión de sus contenidos, como se dice, aprender haciendo. Con este modelo, por descubrimiento, los estudiantes del sistema intercultural bilingüe tienen la oportunidad de aprovechar las ventajas y bondades que se encuentran en este laboratorio o farmacia natural que cada uno de los estudiantes poseen en su chakra y así desarrollar y aplicar esos conocimientos ancestrales realizando una experimentación empírica por medio de la guía del docente. A continuación, les voy a explicar sobre las tres metodologías activas que utilizo en mi práctica, en mi práctica diaria. Metodología activa basada en problemas. Personalmente, me gusta trabajar con esta metodología, ya que como se explica en la definición, es un método de enseñanza innovador, en el que se utilizan problemas del mundo real como medio para promover el aprendizaje de conceptos y principios por parte de los estudiantes. A contrario de cuando el docente le presenta la información o conceptos directamente. De esta manera, sé que le estoy ayudando a mis estudiantes a pensar de una manera crítica para que puedan resolver y analizar problemas reales que podrían surgir dentro de la comunidad, de su propio entorno familiar. Con esta metodología, los estudiantes pueden encontrar soluciones prácticas y resolverlas con sus propios conocimientos ancestrales y obviamente con sus vivencias en base a su cosmovisión. Podría citar un ejemplo de ADP o de la metodología activa basada en problemas. Basada en uno de los principales problemas de la comunidad en donde se desenvuelven los estudiantes que de cierto modo integra diferentes contenidos. La pregunta ¿Por qué en la chacra de Guayusa de Don Bartolo que es de una hectárea se cosechan ocho sacos? A diferencia de la chacra de Don Juan que tiene la misma extensión de terreno y cosecha catorce sacos. Entonces, en base a esta pregunta los estudiantes pueden relacionar y resolver con diferentes inquietudes o pueden plantearse diferentes preguntas. Una de ellas ¿Utiliza insecticida natural como uso o químico? ¿Cada qué tiempo hace limpieza de la chacra? ¿Cuántos miembros de la familia ayudan en la cosecha de esta chacra? ¿Hay sembríos de otras plantas alternativas en la chacra? ¿Cuáles son estas plantas? Y así los estudiantes con estas preguntas pueden ir resolviendo la pregunta inicial Siguiente metodología activa Descubrimiento de nuevos conocimientos Con esta metodología pretendo que mis estudiantes vayan más allá de los conocimientos o saberes ancestrales que investiguen nuevos conocimientos y los asimilen que puedan adquirir información y habilidades de maneras más sencillas para que luego los estudiantes puedan resolver problemas relacionados a estos temas por su propia cuenta Puedo manifestar que luego de haber puesto en práctica esta metodología definir el pensamiento simbólico y crítico del estudiante ya que lo convierte en un verdadero investigador que le permite aprender en la práctica desarrollando las destrezas manipulando en sus propias chacras y en este gran laboratorio natural como es el bosque Prácticamente integra la teoría con la práctica lo que permite una mayor comprensión y retención del aprendizaje con el cual como maestro busco que los estudiantes construyan por sí mismos el aprendizaje pueden manifestar un ejemplo práctico que puede efectuar o realizar un proyecto con el tema El origen de las especies de Charles Darwin en el nivel de edición en el cual se nos solicita a los estudiantes recolectar diferentes especies de insectos muertos tales como brillos mariposas abejas etcétera y luego de esto realizar los respectivos análisis y comprobar las diferencias decirles a los estudiantes que reflexionen con respecto a la teoría y los conceptos sobre la selección natural de Charles Darwin Siguiente metodología activa basada en el mundo real En realidad me gusta mucho trabajar con esta metodología porque soy consciente de la realidad de mis estudiantes ya que muchos de ellos al finalizar el colegio y graduarse no tendrán las posibilidades económicas o no tendrán esta oportunidad para poder continuar con sus estudios universitarios es por esto que al trabajar con esta metodología archiva basada en el mundo real puedo animar y motivar a mis estudiantes a comenzar a pensar como emprendedores o como entes productivos para la sociedad desde que se gradúa cambiando en ellos esa forma de pensar de estudiante a profesional en su futuro lugar de trabajo asimismo con esta metodología me permite hacerles ver que en el mundo laboral pueden encontrarse con diferentes problemas tanto teóricos como prácticos y los estudiantes deberán tener en cuenta que no existe necesariamente una sola respuesta que sea correcta para la solución de ella ya sean en el campo laboral o en el rendimiento que ellos hayan contestado análisis y conclusión como docente tenemos claro que el objetivo principal de estas metodologías activas es que los estudiantes se conviertan en protagonistas de su propio proceso de aprendizaje de tal manera que los estudiantes puedan tener una mejor comprensión motivación y participación dentro del aula lo cual ha sido por mucho tiempo una de las principales dificultades del proceso de enseñanza aprendizaje dentro del sistema educativo intercultural de língua ya que se han basado en métodos o metodologías tradicionales donde el docente es el único que construye el aprendizaje de manera unidireccional con prácticas en donde el aprendizaje es repetitivo y memorístico de contenido hay que tomar en cuenta que existen diferentes metodologías activas y siempre nos vamos a preguntar como docentes ¿cuál de ellas elegir? Incluso podría darse el caso de utilizar más de una metodología simultáneamente que la materia y el tema que prestan para ella considero que lo primordial al momento de escoger una metodología activa es que el estudiante se sienta motivado y tenga un aprendizaje significativo donde se apueste por el trabajo en equipo y la resolución de problemas basados en situaciones de la vida real lo que le permitirá a estos estudiantes contrastar puntos de vista con el resto de sus compañeros y exponer sus propios razonamientos ante cada situación esto se logra como resultado de la utilización de todas las metodologías herramientas y recursos durante el proceso de aprendizaje concluyo diciendo que para cambiar el proceso de enseñanza aprendizaje nosotros los docentes debemos tener claro que está en nuestras manos este cambio que tenemos y debemos tener una actitud prepositiva y estar convencidos que se necesita de la aplicación de estas metodologías activas para tener estudiantes motivados críticos y reflexivos al culminar su proceso de aprendizaje que les permita desenvolverse e integrarse en este mundo globalizado gracias